Hola amigos de Cinco Días, buenas noches. A principio de año, y yo diría que cada cierto tiempo, me gusta hacer programas sobre el cuidado de la piel. Vivimos en una isla tropical donde tenemos mucho sol. A veces el mismo sol nos hace, nos provoca que perdamos mucho líquido. Tenemos que hidratarnos, tenemos que ponernos nuestros protectores solares. No solamente, señores, para ir a la playa. Entonces, necesitamos ponernos el protector solar desde que salimos a la calle. Porque solamente el hecho de ir por la calle en nuestro automóvil, bueno, recibimos muchas radiaciones y principalmente nosotros, las mujeres, nos manchamos mucho. Yo me pongo mi protector antes de salir a la calle. No les niego que a veces se me olvida, pero la verdad es que me mortifica mucho. Bueno, yo me gusta a este programa traer a una persona que no solamente es una profesional que está al día, que va a todos estos simposios en el extranjero, sino que nos atiende con una dulzura que en un médico es muy importante. Nos referimos a la doctora Enma Guzmán, quien estará con nosotros en breve. Bueno, ya estamos aquí con la doctora Enma Guzmán, cirujana, dermatóloga. Bueno, es importante también, señores, que ustedes sepan, que cuando van a hacer cualquier procedimiento con su piel, es importante que se pongan en manos de las personas adecuadas. Ahora, hay muchas personas que han hecho cursos de cosmiatría y demás, que quizás pueden hacer algunas cositas, pero aquello ya que sea, todo lo que sea invasivo, que sea inyecciones o procesos que a veces las personas se hacen para corregir algo en la piel, debe ser un médico y eso es muy importante. Siempre me gusta recordárselo. Buenas noches, Enmita. Buenas noches. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta idea para que los pacientes y los televidentes se cuiden definitivamente. Ustedes saben que este es un país muy tropical y todos estamos muy expuestos a las radiaciones solares. De todo es sabido que el sol es el causante de todas las lesiones de la piel, de todas las lesiones en áreas expuestas, de las manchas, de las queratosis, de esas lesiones pigmentadas. O sea, el sol es bueno para algunas cosas, para la síntesis de la vitamina D, pero nocivo para otras. Enmita, muchos hombres principalmente consideran a veces que los dermatólogos o a veces nos acusan a nosotras las mujeres de ser un poco exageradas en cuanto al sol y dicen que, bueno, pues que no es necesario ponerse el protector solar porque el sol es algo natural, que hay que cogerlo y como bien usted decía, es necesario para la vitamina D. ¿Se deja de coger sol o se cuida uno del sol y se pone el protector solar solamente por estética o también por salud? También por salud, porque acuérdense que el sol te hace daño inmediato y tardío. O sea, el daño inmediato es cuando el paciente va a la playa, se expone, hace calentamiento de la piel, vesícula, escoriaciones, descamación. Bueno, puede llegar hasta un golpe de calor, que eso viene acompañado de deshidratación, hasta un shock. O sea, es muy importante cuidarse porque si se descuida, vamos a decir, de esas personas que se tienden en la playa, que no toman lo suficiente líquido, o que no tienen un control de líquido y electrolito, pueden llegar a una decompensación severa por exposición al sol. Yo lo he visto, personas que han llegado a tener fiebre, estas insolaciones. Enma, y es posible que una persona que tenga mucha, pero mucha exposición al sol, si toma mucha agua y se pone el protector solar, ¿no llega a tener una insolación? No, no llega, claro, en abuso, porque acuérdense que para tener una protección verdadera, debe de aplicarse el protector solar, lo primero, adecuado para su tipo de piel, aplicárselo cada dos horas y no abusar del sol. O sea, que aquello de aplicarse el protector solar por la mañana y creer que uno está protegido, y ahí me incluyo, no es verdad. Porque, por ejemplo, usted no hace nada con ir a la playa, ponerse su traje de baño, que no tenga protección solar la tela y aplicárselo una sola vez. O sea, esa persona no está protegida 100%. Doctora Inma Guzmán, pero entonces hemos tocado un punto importante. Cuando uno tiene el traje de baño que no tiene la tela protector solar, eso quiere decir que también tenemos que ponernos el protector solar debajo del traje de baño. Debiera, debiera, sí, porque esa tela transmite la luz. ¡Wow! O sea, por eso, en la actualidad, hay compañías textiles que tienen tela, que tienen de protección solar. Sí. Incluso todas esas personas que hacen natación ya profesional, que participan en maratones y eso, ya las telas, las blusas, que son muy buena idea de los fabricantes, por eso es que ya vienen con manga larga, con protección solar, para prevenir de verdad el cuerpo. Y hemos visto mucho ahora de moda estos trajes de baño con manga larga, incluso también tanto hombres como mujeres se ponen unos polo chairs. Sí, pero tienen la tela, protección solar. ¿Y esto cómo se busca? ¿En el internet, en las tiendas? Sí, así mismo, traje de baño con protección solar. Y simplemente ahí. Sí, hay varias compañías ya que lo tienen. Eso es muy interesante. Muy interesante. Y son efectivos, son efectivos, no solamente vamos a decir de moda, sino que sí resuelven. Porque de lo contrario, el paciente cree que está protegido, pero no está protegido. Entonces, por eso mucha gente dice, no, pero yo estuve todo el tiempo en la sombra. No tenía razón, pero no. Los rayos solares sí penetran. O sea que también otro consejo es que aunque estemos en la sombra, los rayos del sol pueden mancharnos la piel. Inciden en la piel, claro. No tiene que ver que estemos en el sol directamente. Sí, que esté, vamos a decir, un poquito retirado. Sí, inciden. En mitad, y para estas personas que no van tanto a la playa, pero sí tienen una vida muy activa en la calle, con las luces, aquí mismo, por ejemplo, en el estudio, que tenemos luces muy fuertes, ¿qué podríamos recomendar? Sí, siempre la protección solar, porque el salir, entrar en los carros, o sea, muchas veces los carros tienen entintado, pero hay que ver si ese papel verdaderamente tiene protección solar. Porque muchas veces, los mismos lentes de sol, ustedes no ven que hay lentes que son muy económicos, porque no tienen protección solar. Y otros lentes tienen un costo un poquito más elevado, porque la calidad del vidrio es distinta. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que el lente que están comprando, sí tiene protección solar. Doctora, y algo que me viene a la memoria por esto de los lentes que tengan un protector solar. Muchas veces nos colocamos el protector solar en toda la cara y evitamos el área de los ojos, porque precisamente pican, muchas veces arde cuando a uno le entra un poquito al ojo. Y podemos descubrir, yo incluso he descubierto una manchita, por ejemplo, aquí en el ojo, en un área que quizás yo nunca me pongo el protector solar y estoy tratando de ya sí, pues, ponerlo ahí. ¿Debemos incluir siempre el área de los ojos con el protector solar? También vienen, vamos a decir, señalados para protección solar de párpados, que se pueden aplicar en los párpados, incluso vienen en crema, fluido, vienen con color. Ya viene una amalgama de productos que yo diría no se justifican que no se usen, porque vienen en barras, vienen en spray para las áreas más extensas, o sea, hay de todo. ¿Y de la barra sería más adecuado? Muy práctica porque no se rueda. Y, por ejemplo, también ya hay polvo compacto. Yo a las personas que trabajan en oficina les recomiendo mucho los compactos porque usted se retoca y no tiene que quitarse el maquillaje, sino que sobre su maquillaje puede aplicarse su protector solar. ¿Y la protección es efectiva? Es la misma, es la misma, claro, totalmente. Excelente idea. Porque todo esto que hemos conversado es, vamos a decir, la presentación del daño solar inmediato. Eso es cuando usted va a la playa, cuando usted está en el día a día, que le presenta las lesiones solares. Pero también ese acúmulo de radiación, ese daño solar que se va sumando, es lo que va deteriorando la piel y se van haciendo las pecas, las queratosis, las solares hipocromiantes, que son esas manchas blancas que le da mucho a los muchachos que juegan deporte, los que hacen vaquebol, béisbol, que son, las mamás van pensando que es pitiriasis o que es paño. Y no es. Entonces, también es muy bueno recordar que muchos pacientes tienen algún tratamiento por vía oral. O sea, pueden tener tratamiento, vamos a decir, con antibióticos, medicina para hongo, medicina para epilepsia. ¿Y esto puede producir estas manchas blancas? Sí, no. Pueden producir fotosensibilidad, medicina para la presión alta. Entonces, son pacientes, que no a todos, por supuesto, pero son pacientes que en el área expuesta, donde le da el sol, les da una reacción de dermatitis fotosensibilizante. Entonces, usted ve al paciente que acude a la consulta con la B del escote irritada y las mangas irritadas. Entonces, al entrar al paciente, usted le dice, ¿Usted es hipertenso? Sí, ¿cómo usted lo sabe? Claro, porque por la edad, usted relaciona que tiene algún tratamiento que va relacionado con la fotosensibilidad. Sí. O puede tener alguna otra relación, si son hembras jóvenes, la niña convulsiona o la niña tiene algún tratamiento de epilepsia. Entonces, porque es fotosensibilizante. Entonces, esos pacientes tienen que cuidarse en extremo o cambiarle el tratamiento. Son pacientes que uno tiene que referir a su médico tratante y explicarle que no debe, que tiene esa situación. Eso no quiere decir que el tratamiento le cause otros efectos secundarios. Bueno, puede ser que tenga otros efectos, pero a nivel de piel, eso es frecuente. Sí, sí. Y también, doctora, es bueno señalar que otras enfermedades pueden ser diagnosticadas por la piel, porque muchas veces el signo en la piel es quizás la primera aparición de también alguna otra patología. Claro, claro. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes que van con un prurito, un prurito que no se le quita y usted dice, pero le hace su prueba para descartar que tenga escabiasis, una glicemia, no es diabético y muy frecuente son patologías del hígado. O sea que la piel es la primera aparición muy importante. Es un aviso. O sea, el paciente que tiene un prurito inespecífico, en primer orden hay que descartar que tenga problemas hepáticos, porque todo lo que tenga lesiones, vamos a decir, inespecíficas descoriaciones, muchas veces está relacionado con eso. Y es muy peligroso. Sí, claro, porque muchas veces usted diagnostica un problema de páncreas, un problema de vesícula, un cáncer de páncreas. Señores, la piel y el cuerpo humano es un todo. O sea, todo, hay que estar muy vigilantes de lo que son estos signos y síntomas y acudir al médico, porque cuando las cosas comienzan, todo tiene un tratamiento que seguir. Pero si nos descuidamos, después puede ser tarde. Y esto es, este cuerpo donde vivimos es lo único que tenemos para verdad poder estar aquí en este escenario de la vida. Por eso hay que cuidarse. Nos vamos a la pausa y volvemos. Voy a caminar, ya vuelvo. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Bueno, estamos hoy compartiendo con la doctora Emma Guzmán, cirujana dermatóloga. Yo quiero saber, Edmita, ¿cuáles son los tratamientos para las manchas? Una vez, claro, hablamos de evitarlas, eso es fundamental, de cuidarnos y saber que no solamente la consecuencia del sol puede ser la mancha, sino que puede ir mucho más lejos. La doctora nos explicaba cómo unas pecas, una mancha en el sol, son ya un producto del sol acumulado. O sea que ya, bueno, sabemos que nos hemos descuidado, ¿verdad? ya cuando salen manchas porque es una acumulación del sol. Una vez pasa esto, ¿qué hacer? Mira, lo primero para mí es diagnosticar qué tipo de mancha, porque ustedes saben que la piel tiene diferentes capas, epidermi, dermi, tejido celular, sucutáneo, y el mismo dermi tiene diferentes capas, o sea, partes, medio, superficial y profundo. Entonces, dependiendo dónde está localizado el pigmento es el pronóstico. Ustedes saben que tienen, ha llegado que se van una época a Estados Unidos en área de frío y vienen blancos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque esa mancha estaba muy superficial, evitaron la exposición al sol, tuvieron el frío todo el tiempo y claro, aclararon porque no tuvieron el estímulo del sol. pero esos pacientes que tienen la mancha, o sea, el pigmento más profundo va a dar más trabajo. Entonces, esa es la importancia de hacer el diagnóstico. Entonces, si hay manchas vasculares, también, o sea, que tienen componente de hemociderina, es más derivado de sangre, es otro tratamiento. Entonces, por eso es que hay que clasificar el paciente, hay que ver, hay personas que van con el diagnóstico y le dicen, yo me he puesto de todo. Ya se sabe, lo he escuchado mucho. Ya se sabe que no es una mancha común y corriente, que hay que ahondar un poquito más. Ya, por ejemplo, hay máquinas que uno puede hacer un diagnóstico más profundo de la localización de la mancha y eso. Entonces, tanto si es, por ejemplo, superficial, siguen siendo el ácido cógico, el ácido láctico, siguen siendo los mismos tratamientos convencionales, ya la hidroquinona se usa menos, mucho menos, aunque hay todavía formulaciones que vienen con hidroquinona. ¿Tiene contraindicaciones? Sí, tiene sus contraindicaciones, ya por eso no están usadas. ¿Qué son las que tienen cortisona? Sí, no, hidroquinona. ¿Qué es la hidroquinona específicamente? No, porque es como derivado de cortisona también. De cortisona, verdad, exacto. Entonces, no, la hidroquinona no, la hidroquinona es despigmentación, es que hay una fórmula que tiene cortisona, hidroquinona y también tiene un despigmentante, o sea, es retinol, que son la fórmula triple, que todo tiene su indicación, por eso es la importancia de uno clasificar el paciente, porque hay pacientes que sí califican para esas cremas, entonces, esas cremas se usan, pero se usan supervisadas. La verdad es que yo misma no se pueden automedicar. me automedico a cada rato, es bien peligroso. Pero no se debe, no se debe, esas cremas se pueden usar por un tiempo limitado y entonces ya continuar con un medicamento, vamos a decir, de sostén. Y por ejemplo, el ácido glicólico que está tan de moda y ya hay personas, pero no necesariamente hay que tener manchas para ponerse el ácido glicólico. No, no necesariamente porque un esfoliante también, pero el ácido acógico es muy bueno, tú ves, el ácido transnexámico son de las novedades para las manchas, sí, para las manchas y se usa mucho en forma de peeling, tú ves, y con muy buenos resultados. A eso se le pueden agregar los diferentes peeling que le mencioné, también está el láser IPL, dependiendo siempre el tipo de mancha, el tipo de paciente, el color del paciente, no todo el mundo califica para láser, la mitad de los pacientes de mancha quieren que le den láser, pero entonces hay que ver si ese paciente de verdad califica para láser porque muchas veces se le aplica láser a un paciente de piel oscura y puede mancharse más, muy peligroso, entonces uno lo que quiere es mejoría para el paciente, o sea, de ninguna manera un paciente que está solicitando, vamos a decir, mejoría de sus lesiones, puede uno causarle un daño. ¿Por qué, doctora, si se le aplica láser a un paciente de piel oscura puede mancharse más? Porque se estimula el melanocito. Porque se estimula el melanocito, claro. Entonces no se puede. El láser solamente se utiliza cuando las manchas están profundas, cuando no son superficiales. Sí, para que penetre un poco más. Claro, una vez se pone este láser, se utiliza, hay que ponerse entonces con más razón el protector solar y siga con despigmentantes. Sí, tiene que ser. Incluso se debe de preparar la piel antes de aplicar el láser. Para que no se reseque el láser. Para que no se reseque. Y para que la piel esté en mejores condiciones. Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos vamos a hablar del lugar de las manchas. ¿Qué refleja esto? Si el hecho de que las manchas estén en el cuerpo o en algún lugar específico o en la cara, pues significa que sean producto de una patología o de algo que tengamos que tomar en cuenta. Volvemos. voy a caminar y ya vuelvo. Ok. y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Qué tal la gambineta? Por donde empiezo. ¿Qué tal la gambineta? Por ejemplo, nosotros vemos manchas diseminadas en los brazos. Uno puede pensar en líquen plano, que es una lesión que se presenta mucho por estrés. Acuérdense que toda piel que es maltratada, que es rascada, que el paciente, vamos a decir, no se controla y produce un rascado intenso, se llama líquen. Líquenificación quiere decir engrosamiento de la piel. Y líquen plano es diseminada en diferentes partes del cuerpo y líquen simple crónico en un mismo lugar. Entonces, por ejemplo, cualquier lesión se puede líquenificar por el rascado. Eso es una mancha en una parte del cuerpo. Entonces, también pueden ser manchas ocurridas por medicamento, que es lo que se llama eritema fijo pigmentario. Un paciente que está acostumbrado a tomar algún medicamento y le sale una mancha persistente en el mismo lugar. Ese paciente, cuando toma ese medicamento, se le estimula ese punto. Por eso se llama eritema fijo, porque es en el mismo lugar, fijo pigmentario y porque tiene pigmento. Entonces, eso ayuda mucho al diagnóstico. Entonces, hay muchísimas manchas, manchas de nacimiento, como le llaman pecas. Claro, que esas no se quitan, ¿no? No, no se quitan. Por ejemplo, muchas pecas alrededor de la boca. Eso está relacionado con problemas gástricos. Cuando uno ve, pero bastante, bastante. Eso está muy relacionado. Esas manchas típicas, grandes, que se llaman mancha café con leche. Eso está relacionado con problemas neurológicos, que es la neurofibromatosis, que también está con nódulos, con neurofibroma, como su nombre lo llama. Que eso también tiene una relación estrecha con neurofibroma, problemas neurológicos. O sea, hay muchos vínculos de problemas neurológicos y la piel también. Entonces, no podemos dejar de mencionar las manchas en las uñas. Ustedes saben que los lunares negros, o manchas en las uñas, son muy importantes y es un motivo de atención. Porque un lunar negro puede ser un simple lunar y puede ser también un melanoma. O sea, un cáncer. Sí, un cáncer en la piel de lo más agresivo, de lo que dan metástasis, de lo que de verdad hay que ponerle atención. Porque el cáncer en la piel muchas veces es benigno dentro de lo que cabe. No, si es cáncer, es cáncer. Si es cáncer, es cáncer. O sea, lo que hay es menos agresivo y más agresivo, pero es cáncer. Entonces, por ejemplo, el vaso celular es el menos agresivo, que es el que da más en áreas expuestas, que nace en piel sana. Ese es el que de buenas a primeras nace. Y es muy frecuente. Y puede provocar metástasis. No, el vaso celular, por eso es el menos agresivo, que no provoca metástasis. Y si se hace una buena estirpación, ya se resuelve el problema. Lo que sí es decrecimiento rápido, dependiendo, vamos a decir, el estirpe, si es escamoso, si es nodular, dependiendo. ¿Y la malignidad a qué puede llegar de este cáncer? No, porque, por ejemplo, el espino celular, un paciente puede sufrir una quemadura, vamos a decir, de un accidente, y sobre esa quemadura puede producirse un espino celular. Un rascado continuo en una pierna, una ulceración, puede producirse un espino celular. Sí. Entonces, ese sí da metástasis. Pero no es de primera vez de la piel, sino sobre una lesión. Exactamente. El espino celular es sobre una lesión, sobre una queratosis, sobre una lesión solar. Ya tiene que haber una lesión previa que lo aloje, vamos a decir. Hay que tener esto muy en cuenta. Por eso es que nosotros los dermatólogos hacemos tanto hincapié en que nos cuidemos de las lesiones solares, de las presolares, para que no se nos alojen los espinos celulares. Que sí son muy frecuentes también. Y, por ejemplo, doctora, los lunares que he oído en los pies, en las plantas de los pies, que son por el roce, son muy peligrosos. Porque la afición los estimula. Y entonces pueden crecer y convertirse en malignos. Sí, y en melanoma también. Y en melanoma. En melanoma, que son los que son más agresivos. Que son los que dan metástasis. Y lo que hay que estudiar ya a nivel sistémico, por oncología, con el ganglio sentinela. O sea, los que ya tienen otra clasificación. Entonces, podemos sacar en conclusión que las manchas negras son más perjudiciales. Son peores. Son más de llamado de atención. Cuando es un cáncer de mancha blanca, no es... Bueno, las blancas, fíjense, existen los melanomas amelanóticos. O sea, melanomas que no tienen color. Pero son ulcerados. O sea, existe un aparatico que uno tiene el dermatoscopio que uno puede ver y uno ve la dilatación de los vasos. Uno ve la ramificación. Y eso llama la atención. La biopsia es, vamos a decir, imprescindible para todas estas lesiones. Porque eso ayuda mucho al diagnóstico. Yo soy de las que digo que usted, si se va a tomar, a quitar una lesión, debe de ser biopsiada. Porque eso ayuda a complementar el diagnóstico y sobre todo el pronóstico de la enfermedad. Porque no sabemos si queda parte de... Claro, claro. Porque si no va a hacerle la biopsia, ¿para qué se la va a quitar? Sí. No va a saber qué es lo que usted se está quitando. Por eso es que decíamos al principio del programa que es tan importante acudir donde médicos... Claro. ...bien formados para esto. Sí, porque uno tiene que tener un protocolo de trabajo para poder tener buenos resultados. La mujer definitivamente se mancha más por sus características hormonales que el hombre. Nosotros debemos cuidarnos más con el sol, con el protector solar. ¿Qué tanto debe cuidarse el hombre? ¿Por qué la mujer nos manchamos tanto más en estos dos minutos que nos quedan? Sí, lo que pasa es que la mujer, por ejemplo, usa mucho cosmético también. También. Se expone mucho también. Y yo diría que para lo que debiera cuidarse, no se cuida tanto. Entonces, el hombre también tiene muchas manchas, muchas. Lo que pasa es que no le da como mucha importancia. A pesar de que sus ocupaciones son muy expuestos al sol. Yo diría que prácticamente, si no se pone a ver en detalle, es casi igual la incidencia. Lo que pasa es que no acuden por ese motivo a la consulta. Muchas veces uno le ve la mancha... Pero el maquillaje influye en las manchas, en nosotros. Dependiendo de la calidad. Porque si es de mala calidad, sí puede... Sí, porque dependiendo de los productos con que lo elaboran. Sí, sí. En vez de cuidarnos, puede perjudicarlo. Claro, así es. En cuanto a las marcas de protectores solares y la graduación, o sea, la intensidad. Algunos son 50, otros son 100. ¿Qué podemos recomendar? Mira, cualquier filtro solar que tenga de 30 hacia arriba, se puede catalogar como bueno. De 30 hacia arriba. Claro, varía en que si uno es de 50, de 100, se lo puede durar más tiempo para la reaplicación. Entonces, dependiendo de su tipo de piel, si tiene piel seca, debe usarlo en crema. Si tiene piel grasa, debe usarlo en spray, en loción. Si, por ejemplo, es para playa, debe usarlo resistente al agua. Si no es para la playa, puede usarlo que no sea resistente. O sea, hay una amalgama de productos que, como decía ahorita, no hay justificación para que el paciente no se aplique el protector solar. Doctora, y este protector solar que yo he visto ya desde hace unos años en el mercado, que dice 110, ese se pasa de 100. No, porque es el tiempo que puede durar para tener, vamos a decir, la primera manifestación de sol. De sol en la piel. Y entonces, esto, en cuanto a los que son 100 o más. Esto puede durar 100 minutos. 100 minutos, es minutos. Y los que son 30, 30 minutos. O sea, que te lo tienes que reaplicar varias veces. Cada 30 minutos. Bueno, yo creo que hemos tenido toda una clase sobre cómo cuidarnos la piel para el sol. Y vivimos en una isla tropical donde el sol, la verdad, es que nos gusta, pero también nos agobia. Gracias a la doctora Inma Guzmán por estar aquí siempre con estos consejos tan importantes para la salud de la piel y salud de nuestro cuerpo. Porque, como decía, somos un todo. Lo que nos llega a nuestra piel, lo siente todo nuestro cuerpo. Señores, hasta la próxima. ¡Gracias!